Es que más atención ha prestado a esta temática que, bueno, ayer por ejemplo encontré un número de Fantastic Stories del año 53 que contenían los siguientes títulos La metamorfosis de Kafka una novela distópica de Ayn Rand que se llama Anzen, ¿no? Sí, Anzenim, ¿no? Y luego, bueno, alguna cosa de... Se la vivió muchísimo a Ayn Rand en la época Exacto Los que vivimos, me acuerdo Sí, bueno, estaba porque no cabe ahí pero bueno, era un número muy especial Estas de Ciencia Ficción es una distopía Exacto Entonces, me gustaría dejaros el micrófono para que hablaréis un poco qué ha pasado con ese género que tanto admiraba Francisco Arellano de la época del Wave Tales y la época del Pulp y luego más tarde del Sentido de la Maravilla que impregnaba casi todas las producciones de Ciencia Ficción ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado con eso? Ahora que estamos ya en ese siglo XXI del que veíamos continuamente portadas Yo recibo mucho material gráfico en Internet y son portadas de revistas hechas en los años 20, 30, 40 y 50 que lo que hablan es teóricamente de nuestro mundo y que no se parece de nada Hoy, por ejemplo, he estado viendo unas reflexiones gráficas sobre la relación entre la mujer y los robots como en Planeta Prohibido que sale esta actitud con ese lunar tan maravilloso O sea, que yo os lo paso ahora y me di cuenta de que esas imágenes son casi góticas ya o sea, ya no tienen nada que ver con nosotros o sea, ahora tenemos otro enfoque de lo que es el robot otro enfoque de lo que es el futuro y bueno, yo, ¿quién quiere empezar a hablar? Sobre todo para... porque quería también... No sé si... Sí, sí que hay Me gustaría también añadir que aparte de toda esa pasión por la Pulp Fiction y por el Sense of Wonder Paco también, como ha demostrado también el comentario de... Perdón De Torres, de Paco Torres Estaba editando muchos autores europeos muchos autores franceses pioneros españoles de la ciencia edición y autores que como Thomas Owen es belga había sacado recientemente también el libro este sobre la bestia de Godin toda una serie de cosas que están como más marginadas aún, yo creo incluso, que la Pulp Fiction anglosajona que al fin y al cabo, pues, a quien más, a quien menos autores como eso, como Robert E. Howard o como John W. Campbell o tantos otros, pues, no digamos Lovecraft le suenan, ¿no? Entonces, me parece que ahí también él estaba haciendo una labor espléndida de recuperación y de conservación y de traducción de verter al castellano cosas que de otra manera nos permanecían totalmente ajenas e ignoradas Luego, ya para enlazar con lo que estabas comentando yo no olvido que también le debo a Paco el haber descubierto a través de libros como Venus en la Concha o a través de La naturaleza de la catástrofe aquella ciencia ficción moderna de los años 60 y 70 que había nacido al calor de la revista británica New World y que estaba planteando ya un futuro un siglo XXI muy distinto al que presagiaban las portadas y las narraciones del Pulp clásico es decir, estaban viendo ya que la utopía cuanto más se acerca a su realización más se transforma en distopía de forma, digamos, exponencial yo tengo ahí mi propia loca teoría de que la energía utópica según se va realizando según va cristalizando se transforma en energía distópica y cuanto más nos hemos acercado a esas supuestas felices 2020 más nos estamos acercando a los terribles 1984 del pasado pero quiero decir que también ahí estaba todo ese universo de J.G. Ballard de Brian Aldis de Michael Murko que en mayor o menor medida le decía la llegada del cyberpunk y de la situación digamos de distopía cotidiana en la que vivimos que es la que está haciendo que resulte muy difícil yo creo para las nuevas generaciones percibir que existió un género una literatura de género distinta que valoraba unos valores valga la redundancia diferentes con los que podemos o no estar de acuerdo pero que tenían sentido en el contexto de su época y que desde el punto de vista literario estético imaginativo tienen todavía muchísimo que aportar a cualquier aficionado a cualquier lector a cualquier espectador en el caso del cine que se sienta afín al género fantástico terrorífico y de ciencia ficción como en este momento en esta coyuntura actual se valora más que nunca lo cual es paradójico teniendo en cuenta que venimos de una dictadura fascista bueno no fascista una dictadura de derechas en nuestro país desde los 40 años con esos policías que acudían a las reuniones de ciencia ficción para ver si lo que se cocía era otra cosa y luego se morían de aburrimiento pero es curioso que viniendo de ese contexto sea ahora cuando más difícil resulta el poder disfrutar con libertad de toda esa variedad de posiciones de toda esa variedad de estilos de toda esa variedad de ideas muchas veces contrapuestas muchas veces paradójicas que nos ofrece todo el pasado inmenso del género y que tendríamos todo el derecho del mundo como a disfrutar y a hacer a divulgar que es lo que hacía Paco con su colección estaba divulgando y manteniendo vivos a esos autores y esas ideas esos otros mundos esos otros futuros que ahora llamamos retos futuros en alguna medida los estaba manteniendo con vida y haciendo que llegaran a las nuevas generaciones que desde luego querían acceder a ellas yo me pregunto si sigue el transcurso natural de la desaparición de de los eruditos del género fantástico de la ciencia ficción etc que quedan que va a ocurrir realmente con ese acervo de conocimiento y con esa capacidad para disfrutar de ello sin imponerle un sesgo moral un sesgo político un sesgo ideológico que ni está en consonancia con la época en que se escribieron o se gestaron esas obras ni tampoco es necesariamente el mejor ni es el único ni va a permanecer además por igual el resto de los siglos venideros entonces yo creo que ahí es importante que prosiga la biblioteca del laberinto su labor creo que es importante que todos los que estamos aquí y compartimos de mayor o menor medida esta sensación intentemos hacer llegar y mantener vivo la existencia de otros mundos que están en este pero que están siendo de alguna manera sistemáticamente borrados o como se dice ahora cancelados ni siquiera por medio de la censura directa que sería quizá contraproducente crearía mártires y crearía unas reacciones mucho más fuertes sino a través de simplemente la marginación absoluta el olvido aquello que no se edita aquello que no está en las redes aquello que no se publica ni siquiera no ya impreso sino virtualmente no existe y cuando algo ya no no alcanza a tener un mínimo de seguidores desaparece y es como si jamás hubiera existido entonces bueno parece como si solo fuera que dar Lovecraft de todo aquello y con con arduo combate por muchas por muchas cuestiones digamos de tipo precisamente ideológico moral político que no que no vienen al caso pero realmente lo que estaba haciendo Paco y lo que hacen algunos francotiradores de la edición en nuestro país es intentar que no desaparezca esa precisamente esa inmensa variedad de propuestas del fantástico desde desde el siglo XIX si no antes hasta la actualidad eso sí que es ser inclusivo y no a lo que ahora denominamos inclusión alfredo del fantástico